El mundo que merecemos, merece un poco de ti. Familia Consciente, ya estamos de regreso y en la recta final de este maravilloso programa y ya están viéndola en pantalla nuestra querida amiga y colaboradora Gaby García, que nos va a decir cómo preparar nuestro cuerpo en este tema de la maternidad, independientemente si deseas algún tratamiento, pero también mentalmente Gaby, porque sabes perfectamente que es una revolución tu cuerpo y tu mente y cuando te ponen hormonas o te inyectas, pues engordas, te deprimes, etc. Entonces, ¿cómo lo tomamos de la mejor manera? Y sin duda, aceptando que es una realidad que la escogimos. Así es, pues un saludo a todo el auditorio, feliz de estar con ustedes como siempre. Y bueno, la fertilidad es un tema muy interesante. Y en medicina holística, en realidad, justamente lo que dices es básico, porque hay que prepararse no solamente con el cuerpo. El cuerpo es obviamente el vehículo lo que va a permitir que fisiológicamente se lleve a cabo esta situación, pero no es lo único que tenemos que cuidar y preparar para que verdaderamente se genere ese milagro en el cuerpo. Hay muchas cosas, tanto emocionales como mentales, que hay que cuidar, porque yo creo que hay varios factores donde hay que poner atención. Uno de ellos es el estrés. Fíjense que cuando los seres humanos, de por sí, un programa de reproducción asistida implica muchísimo estrés, porque ya viene de una situación donde la persona cree, entre comillas, que no puede concebir, que no sabe qué va a pasar. Y saben, en realidad, la vida está llena de incertidumbre. Entonces, parte de meterte en esta circunstancia y de que todo este proceso tenga éxito, es soltar. Es aprender a soltarte en este mundo de posibilidades donde todo puede suceder y confiar en la divinidad. Liberarte de ese estrés que traes atrás es súper importante y por múltiples razones. De entrada, el que tú estés con este estrés obsesivo de, y si sí, y si no funciona, y si... Bueno, eso te va a generar que fisiológicamente tu cuerpo no esté en las condiciones favorables para poder recibir y generar todo eso que ya estás generando de alguna otra forma. Entonces, sí necesitas poner muchísima atención en tus herramientas para canalizar el estrés. Es bien importante que estemos en esta conciencia de meditar, de estar en conexión con la divinidad, porque eso te va a ayudar a poder liberarte, a poder confiar en que lo que es mejor para ti es lo que va a suceder y ponerte en manos. Al final, si estás, escogiste un médico, escogiste la forma que hayas escogido de llegar a este camino, es poner toda la confianza en que tienes esa posibilidad, en que todo va a salir bien y sí tienes que poner todo tu positivismo, empezar a dar gracias, empezar a dar gracias porque tienes la posibilidad, porque puedes pagar un médico, porque estás en ese proceso, porque pudiste hacerlo, porque todo lo... O sea, enfocarte a la gratitud, enfocarte al desestresarte y por supuesto a revisar tus creencias, tus creencias de inseguridad, tus creencias de... ¿Será posible o no será posible? Tienes que conectar muchísimo con la confianza y con tu posibilidad. La mujer está hecha para ser mamá y con eso tienes que conectarte, con toda tu feminidad, con toda tu potencial, con toda tu capacidad creadora y eso también, para eso también ayuda muchísimo el alimento. Entonces, y como también hablaban, es que hay que prepararse antes, durante y después. El antes es súper importante y me han oído decir esto miles y miles y miles de veces, pero el material vegetal, todo lo que se origina de las plantas, es que es la mejor preparación. Acuérdense que las plantas, frutas y verduras son vida. Entonces, si tú quieres dar vida, llénate de vida. ¿Qué mejor que llenarte de frutas y verduras y eliminar todas aquellas toxinas que vienen de los alimentos? Evita todo lo empacado, evita todo lo empaquetado, las botellas, las bolsas, las latas, todo lo que está preparado. La mejor forma de prepararte para esto, fisiológicamente, es preparando tú tus propios alimentos y que escojas que vengan en su envase original. Esa es la mejor forma de prepararte, de nutrirte. Bueno, también hay suplementación importante que toda mamá debe tomar en cuenta, que supongo que el doctor lo dijo y que es el ácido pólico. Las vitaminas B son básicas e importantísimas. Las grasas sanas, porque son precursores hormonales, son determinantes en prepararte fisiológicamente para esto. ¿Dónde hay vitaminas B? En el huevo, en todas las frutas y verduras naranjas, en el pollo, en la proteína. Hay que fijarnos que sea libre de hormonas y de libre pastoreo para que no nos metamos más hormonas de las que necesitamos. Los omegas, pescados de agua fría, son súper sanos. La linaza también es rica en omega y todo eso nos puede ayudar a regular nuestras hormonas y cómo nos podemos ayudar a liberarnos de todas esas hormonas extras para no tener estos efectos secundarios a veces de los tratamientos con jugos verdes. Los jugos verdes se van a adherir a todas esas cosas que te sobran y van a ayudar a que tu cuerpo las libere. Y los quelantes, ¿qué son quelantes? Cosas que se adhieren a tu cuerpo para sacar las toxinas. Y las toxinas son las hormonas que ya no necesitas, que te sirven para tu proceso asistido, pero que después necesitas desechar porque si no causan estragos en tu sistema. ¿Y qué nos sirve como quelante? La clorela, la espirulina, el cilantro es un quelante impresionante. Y bueno, estos jugos verdes llenos de hojas verdes oscuro nos van a ayudar mucho, mucho, mucho a depurar todo lo que el cuerpo pues no necesita y para tener menos efectos secundarios. Básicamente esas son las recomendaciones para tanto físicas como mentales para que una persona se prepare. Y eso hay que hacerlo antes, durante y después, porque eso nos va a ayudar a regular hormonas. Ah, está buenísimo, tanto todo lo que dijiste, de verdad, este súper oportuno, tal cual es así. Yo lo comparo como cuando vas a hacer un ritual, alguna ceremonia importante en tu vida, te piden, por ejemplo, una desintoxicación, estoy acordando de algo, ¿verdad? Es lo mismo, es el ritual de dar vida, funciona igual. Entonces, prepara el cuerpo, es exactamente así. Y es bien válido tomar esta opción, totalmente válida, siempre y cuando la creas. Por supuesto. Y estés convencidísima. Y entres con todo, con toda la actitud de que va a funcionar. Va, exacto, perfecto. ¡Muchas gracias! ¡Las quiero! Un beso a nuestro auditorio. Gracias a todos, nos vamos, sean felices y conscientes. ¡Bye, bye! Siente, es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir, ser consciente, es luchar por el mundo que quieres construir. ¡La, la, 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 la!